Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en el noticiero de Vera Zategui, en este canal que tenemos nosotros, el comunicacional, para poder hablar con todos ustedes y con entrevistados y hacer un feedback de muchas cosas que pasan y cosas que nos interesan a nosotros, pero que también te interesan a vos. Y en este caso, para presentar a Matías Camareri, él es el director del Centro de Rehabilitación Deportiva del municipio de Vera Zategui, porque en este momento hay mucha gente que está en la casa, que no está pudiendo salir, perdón, a hacer actividad física a la calle y que está en su propio hogar realizando tareas físicas que antes no hacía, que quizás con movimientos nuevos, que ocupan otros músculos y que a través de eso generan algunas lesiones. Pero obviamente, claro, está, ¿quién sabe de todo esto? Es Matías. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Matías, esto que yo decía de que hay mucha gente que está en la casa haciendo actividad física de piernas, trabajo de fuerza media, trabajo de hombros, que lo hace, algunos corren alrededor de una mesa o en espacios muy reducidos, las rodillas se lastiman. Además, también hay gente que no hace actividad física pero está todo el día con el teléfono en la mano, con la tablet, con la notebook, frente a la PC, el televisor. Esto pasa, ¿no, Matías? Sí, bueno, hay que diferenciarlo en dos categorías, ¿no? Esto del confinamiento es algo nuevo, obviamente, que para todos. Y ante lo nuevo tuvimos que adoptar algunas medidas y algunas de las cuales son nuevas y algunas no tanto. Entonces, nos traen algunas consecuencias. Lo primero y para diferenciar como no actividad es el sedentarismo, una de las problemáticas mayor, esto de quedarse en casa y tener poca movilidad, ya sea del sillón a la cama, a la cocina, a la heladera, con toda su consecuencia, con toda su problemática, es la problemática mayor. Y la otra, en otro grado, es esto que hemos visto, ¿no? También, que por eso lo comentabas, la hiperactividad. Entro en una clase, entro al Zoom y hago una clase de Zumba, hago una clase de Funcional, hago una clase de Fitness, hago una clase de HIIT y voy sumando y en el momento no lo voy sintiendo y, bueno, al otro día aparece toda la problemática de las lesiones por sobreuso, ya sean las mialgias, las contracturas, los DOMS, los dolores de aparición tardía, y bueno, y sus consecuencias. Así que, en la medida de lo posible, todo esto debería tener un equilibrio y encontrar lo que es lo más difícil, obviamente. Y sobre todo, hay un consejo principal para darle a la gente qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer. Porque bien dijiste, enumeraste varias actividades que se pueden hacer, porque cualquier persona puede hacer todas esas juntas en un día. Digo, no hacer todas en un día o hacer una cada dos días, descansar un poco, obviamente tratar de tomar agua, alimentarse bien, me imagino, ¿no? Claramente, bueno, todas las personas somos distintas, reaccionamos distinto, por eso cuando también las tratamos, cuando vienen con una patología, se las tratan individualmente y no con un protocolo. Todas las contracturas se hacen de esta manera. Con lo cual, no todas las personas tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Porque se dan dos clases y por ahí un chico súper entrenado las puede hacer, las puede realizar sin ningún problema, o mismo el que está dictando la clase, uno lo quiere seguir y no lo puede seguir al ritmo. Porque claro, el que está dando la clase está súper entrenado y uno no está tan acostumbrado. Entonces, esa exigencia hace que se produzcan algunos errores. Pero, yendo a tu pregunta, lo primero que tenemos que evitar es el sedentarismo, ¿sí? Y esta falta de actividad, evitar el síndrome plurimetabólico, que es para la persona mayor la enfermedad de diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y la dislipemia. En los chicos, en los niños, si bien no tenemos este grado, pero sí tenemos el tema de la obesidad, con lo cual hay que tratar de estimular la parte lúdica, tratar de jugar dentro del espacio que uno tenga, tener alguna actividad. Como vos decías, una vez cada dos días, como muchísimo, tratar de tener una mínima actividad, ya sea de media hora por día, sería lo ideal, con una carga progresiva y tolerable. Quiere decir que no hace falta, si es un chico, que sea un juego. Y si es una persona mayor, tener una actividad que la intensidad se lo permita realizar sin ninguna consecuencia, sin ningún dolor, sin ninguna molestia. Eso con respecto a la problemática mayor, que es el tema del sedentarismo, por las consecuencias más graves. Y con respecto a la hiperactividad, que la mayor consecuencia son las lesiones por sobreuso, por esto de tener alguna exigencia, volví a, repito, lo del equilibrio, de tratar de tener ese equilibrio, de no meterse en tres, cuatro clases, salvo que sea una persona entrenada, esté acostumbrado a la tolerancia de estas cargas, sino tener algún diagrama, ponerse algún plan semanal y poder realizar entre tres a cinco semanas semanales, de no mayores a entre 40 y una hora, 40 minutos y una hora. Y dentro de esa clase, la intensidad que uno pueda realizar y no la que está haciendo el profesor. Dejame recalcarte que, bueno, con Maxi Arocena, que es el director de área de deportes de la Secretaría de Desarrollo Social, ellos tienen una plataforma por Instagram y Facebook, donde Berazategui entrena OK, incluye a toda la población. Y por eso está buenísimo esto de discriminar y que, por ahí, las personas mayores de 60 años tienen su clase con los profes de la MUNI. Después, para toda la población, la parte funcional, del entrenamiento funcional, hay clases de flexibilidad, clases de gimnasia femenina. Todo esto es sin inscripción, obviamente es gratuito y es en vivo. Con lo cual, desde la municipalidad, desde el área de deporte, con salud, estamos trabajando para que, bueno, obviamente que no tengamos la problemática de la inactividad y tampoco nos pasemos de rosca y tengamos la hiperactividad y con la consecuencia, siempre que sean guiados y que esté relacionado a las características que pueda tener uno. Matías, ¿vos considerás que la inactividad le está ganando a la hiperactividad? Un poco el disparador de la nota era hablar de lo que se hace adentro de tu casa, pero que por ahí te lesionás. Y quizás hablando con vos, nos encontramos con que hay otra preocupación que es la inactividad, que quizás es más grande que la propia actividad. ¿Cómo es el porcentaje? Mirá, no tenemos un porcentaje todavía como si fuese un censo. Hemos encontrado de los dos, de las dos características y por eso tratamos de ayudar y de estar ahí atrás, por eso está este tema de las clases. Lógicamente que la problemática mayor es el sedentarismo porque las consecuencias son mucho más graves, a diferencia de una contractura o una lesión muscular que si bien es importante pero no tan grave como lo otro. Entonces tratamos de dar apoyo a las dos. Después entran muchos factores. Entra el factor psicológico, el factor del estrés que me tira abajo y por eso hay que tratar de estar arriba, de tener esa actividad, siempre sabiendo que la actividad física o la movilidad tienen una estimulación del sistema nervioso central, con lo cual favorece el sistema inmune y esto nos ayuda muchísimo, con lo cual no es solamente tener actividad para no tener sobrepeso. Eso sería un pensamiento muy corto, sino que esto es mucho más grande, tema saludable, tema de sentirse bien. Uno después de realizar una actividad tiene una sensación muy favorable y bueno esto tiene que ver con esta activación del sistema nervioso y con el desfavorecimiento del sistema inmune también. ¿Cuánto le puede afectar a la persona esto que dijiste vos? El estrés y el estado de ansiedad, porque muchas veces pasa que la gente que está en su casa está muy ansiosa por saber qué va a pasar, porque quizás no hay respuestas o no están todas las respuestas que la gente quiere y está muy ansiosa. ¿Cuánto juega sobre el estado físico de las personas? Aquellas que hacen actividad física como aquellas que no, que en este caso hay mucha gente, abuelos, que están en su casa, que están hace mucho tiempo encerrados y que están ansiosos por salir. ¿Cuánto le va a jugar o cuánto le va a afectar o no? No sé. Es que esto es un círculo vicioso, el que no tenga la cabeza ocupada la va a ocupar en cosas y mal que mal las termina llevando al lado negativo, porque un confinamiento no es algo que le dé felicidad a nadie, con lo cual lo primero que tenemos que tratar de hacer es salir de esa zona de negación o de esa zona de depresión y mantener la cabeza ocupada. Y una de las posibilidades es mantenerla ocupada en uno mismo, en el mejoramiento de la condición física, pero no por pensar en salir a correr una carrera, sino en el estado de salud, en estar bien, en el sentirse bien. Y para eso hay un montón de actividades, ya sea de movilidad, de flexibilidad, yoga, todo lo que a uno lo pueda mantener activo y no pensando en no puedo salir, me levanto, voy a la heladera, estoy trabajando si puedo desde casa. Son un montón de factores que nos van metiendo en este círculo vicioso que o nos deprime o nos lleva a comer por aburrimiento, por estrés, y bueno, una cosa lleva a la otra y estos factores después, este círculo vicioso es muy difícil después de poder romperlo. Entonces es muy, muy, muy importante el hecho de tener esta actividad, de que sea relativamente aceptada, es decir, que no tenga una carga estresante, porque después me paso al otro lado, por eso hablaba de la hiperactividad, sino que sienta el cuerpo esa fatiga o ese cansancio o ese trabajo que nos va a dar ese bienestar que tanto necesitamos en estos momentos. Bueno, Matías, en este momento los pacientes que asisten al centro de rehabilitación deportiva del municipio de Berazategui, obviamente, claro, no están pudiendo ir, el centro está cerrado, sé que ustedes están haciendo seguimientos telefónicos y que están preparando algo a futuro, que todavía, obviamente, claro está, se espera la respuesta de las autoridades sanitarias para luego después ustedes recoger el guante y poder establecer un operativo, establecer un protocolo de alguna manera para poder reabrir las puertas, ¿no? Lo que espera toda la gente es volver a salir a una nueva normalidad que no va a ser la normalidad que teníamos, imagino que pasa por ahí la cosa, ¿no? Sí, nosotros estamos, obviamente, que a disposición y trabajando y colaborando en este momento difícil, 100% a disposición de lo que haga falta, estamos trabajando y pensando en todas las posibilidades para que en el momento que podamos reabrir las puertas podamos atender con todos los protocolos de bioseguridad, pudiendo tener todas las posibilidades y poder llegar a todos los ciudadanos que así lo requieran. Hay un montón de chances que se están barajando y estamos afinando para poder llegar a lo mejor y lo más pronto posible, pero tampoco sin desesperar y sin crear falsas expectativas, sabiendo que hoy lo importante son las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento, las medidas del tapabocas y, bueno, tener la conciencia porque esto, a partir de una sociedad solidaria y concientizada, vamos a poder salir, como vos decías, volver a la normalidad, tal vez no volvamos a la normalidad en principio que estábamos acostumbrados, pero sí, obviamente, que vamos a poder volver a salir, a trabajar, a poder hacer la actividad recreativa, pero con los cuidados necesarios que fuimos aprendiendo y que van a ser fundamentales para la no propagación del virus, que ya sabemos. Bueno, Matías, sabemos que durante la normalidad, por así decirlo, y entre comillas, el Centro de Rehabilitación Deportiva de Berazategui tiene muchísimo trabajo porque cumple una función sumamente importante y vital para todos aquellos que, de forma amateur, realizan un deporte y que, además, también ustedes son muy generosos y abren las puertas para todas aquellas personas que son de Berazategui, que tienen algún problema, pero claro, tiene un título que es el de trabajar con aquellas personas que hacen deporte en el municipio de Berazategui. Pero, como se trata de salud, la salud es para todos y, además, es gratuita y, a veces, inclusiva. Y ustedes hacen ese trabajo y, la verdad que, no quiero meter la pata, pero si no es el único centro del país, le pegan el palo, más o menos así, ¿no? Cuando comenzamos éramos los primeros. No sé si en este transcurso de los años vinieron desde muchos lugares a conocerlo, a verlo, a ver cómo funcionábamos y, seguramente, la idea en algún lugar debe estar dando vuelta, si es que no lo copiaron ya, pero sí que fuimos los primeros y, hasta el día de hoy, te diría que creo que sí, lo seguimos siendo. Inimaginado, sobre todo, uno que hace deporte, vos, que fuiste, y me imagino que deberás seguir siendo deportista y, además, como trabajador de la salud, sabés lo importante y lo difícil que es luego atenderse la obra social o, en este caso, ir al hospital. Tener un lugar destinado para vos, que haces deporte, saber qué es, si te lesionás, te van a atender, te van a tratar bien, que hay máquinas, que hay elementos y que, además, es gratuito y está en tu barrio. La verdad que es más que importante. No pasa en todos lados. Es fundamental. No pasa en todos lados. Gracias a Dios lo podemos disfrutar en Berazategui. Nosotros hacemos mucho hincapié en el personal, en la capacitación, en estar siempre en la última tecnología y poder ayudar de la mejor manera al ciudadano por esto mismo que hablábamos antes, de que no es solamente que vayan a jugar o solamente un partido de fútbol, sino es la distracción, es la actividad desestresante, es romper con la rutina del sedentarismo, es evitar la hiperactividad, es mantener el sistema inmune de la mejor manera, activar el sistema nervioso. No es solamente ir a jugar una plaza, es muchísimo más que esto y, bueno, para esto, la Secretaría de Salud dispone de este centro espectacular para que todos los que practiquen deporte y estén al aire libre con esta actividad puedan estar cuidados de la mejor manera. Bueno, Matías, gracias. Y a la gente le digo que se queden atentos porque, ni bien podamos volver a salir a la calle con esta nueva normalidad, seguramente ya en el Centro de Rehabilitación Deportiva estarán muy atentos y esperándolos. Así que, Matías, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a todos, a cuidarse, a seguir los protocolos y, bueno, seguramente, y espero que pronto nos podamos encontrar y disfrutar de la vida, que es lo más lindo. Gracias, Matías, gracias a todos aquellos seguidores que estuvieron aquí en el noticiero de Berazategui, junto a todos nosotros. Estamos nuevamente, como siempre, aquí en este canal comunicacional con toda información, con noticias, con temas que tienen que ver con Berazategui y Aledaño. Gracias por estar con nosotros. Gracias.